Música Buenos días vecinos de la ciudad de Guatemala Espero que todo camine muy bien en su día Muchas bendiciones, Dios me los bendiga Espero que en su trabajo esté bien Si está buscando trabajo, espero que haya grandes posibilidades de que encuentre Si está pasando un gran o un mal momento Pues espero que se recuerde todas las bendiciones Y que lo enfrente con la fe puesta en nuestro Señor Espero que le esté yendo muy bien Hoy le quiero contar rápidamente dónde estoy Y qué estamos haciendo hoy, vecinos Fíjense que unos buenos vecinos de aquí de la zona 3 Estamos cerca del trébol, justamente atrás de las cámaras Es decir, en aquella dirección está el trébol Aquí cerquita está Huatel Que ya venimos a fiscalizar un día Usted me acompañó, donde encontramos una serie de Un montón de papeles Pues donde paga un montón de gente Para cubrir un montón de papeles que no sabemos si funcionan para ellos Pero bueno, estamos por el trébol en la zona 3 En la 40 calle Unos vecinos, buenos vecinos ya cansados de la mediocridad realmente De cómo se maneja la municipalidad Y ya cansados también de ver a los trabajadores arriesgar sus vidas Sin el más mínimo equipo de seguridad Mira, yo quiero enseñarle a usted Las fotos que me mandaron Vea, a puras penas les compraron un casco Siguen usando lazos Ahí no hay ningún tipo de arnés Vea cómo bajan Ahorita les voy a enseñar el problema y el colector Pero lo primero que quiero yo Bueno, ahí les hicieron un TikTok Por molestar a esta gente Porque miren cómo los suben Aquí no había ni siquiera un Uno de estos No sé cómo se llaman No, que ayudan para ir subiendo Para enrollar y subir más rápido No tenían ningún equipo La gente de aquí del sector que pasaba viendo Me mandaba fotos Y me decía ofendida No puede ser que sigan arriesgando La vida y la seguridad de los trabajadores El alcalde y la junta directiva de Empagua Es responsable ya de las dos muertes De unas personas, trabajadores jóvenes Que estaban en los próceres Ya documentamos eso Se fueron Porque no tenían el equipo No tenían argollas No tenían arnés No tenían nada Bueno, está de moda los agujeros Los agujeros en la ciudad El agujero de Villanueva Es el resultado de la Falta de visión De capacitación De la mediocridad De querer pintar las cosas Maquillar la ciudad Mientras que por dentro se pudren Por eso es que usted ve Resultados Usted ve Hoyos por todos lados Y lo más triste Es También La torpeza Con la que solucionan Estos problemas La primer torpeza De verdad Es mandar a la gente A trabajar sin equipo Y la segunda Son los tipos de chapuz Que hacen como Echarlo de decreto Y esas tonteras Que lo único que generan Son más problemas Pero vea Esto me va a servir A mí para explicarles No crea usted Que los problemas Que devienen O que terminan Viéndose en un agujero Como este Si quiere nos acercamos Son problemas Son problemas pequeños Vea Vea acá Este es el hoyo Que se forma Estaba un poco más grande Ya llevan dos semanas Trabajando Pero este problema No es un problema De la salida De este tubo Que por cierto Venga a ver Como lo conectan Esta es La típica conexión De una candela Esto es lo que en teoría Es una candela Y como las casas Habría que ver Un poco desordenadamente Van juntándose Vea como juntan Ese tubo Si lo mire de aquí atrás Este tubo va a ser La salida del drenaje De esta casa Que se mete en el colector Pero Lo que yo quiero Que usted entienda Y tal vez ahí Vamos a poner la cámara Un poco Así para abajo Para que se vea Yo lo que quiere Es que usted vea Tal vez si me prestan acá Que usted vea El fondo de esto Esto que hasta Se me aguardaron los pies Esto tendrá unos Pufaratos 50 metros Vea como En esos 50 metros Déjeme tratar de explicarle En esos 50 metros Usted ve Por lo menos De aquí Se ven Dos caídas Grandes de agua Bueno Se puede decir Que este hoyo Es el resultado De este colector quebrado De este tubo de PVC Pero no es cierto Lo que pasa Es que Cuando se tapan Algunos Colectores O se llena de agua La ciudad Porque están tapados O no son suficientes Esto genera presión Y la presión Del agua Sale por aquí Vea De verdad Póngale Un poco de atención Porque usted ya vio Por ejemplo Ayer en Jardines de la Asunción Como un Una candela Como esta Sacaba agua A este nivel Imagínese La presión Que tiene que haber En los colectores De abajo Para que el agua Regrese Y suba a este nivel Y sobre todo La presión Que tienen que hacer Al mismo colector Esa presión ¿Qué termina siendo? Rompiendo Salidas de aquí Tapando y generando Estos agujeros Lo que no sabemos Es que daño Ha generado Estos colectores Más abajo Lo que no sabemos Es el daño Que tiene la estructura De abajo Esto nos sirve Vecinos Para exigir Un mejor trabajo Exigir Más presupuesto A la unidad De alcantarillado De la municipalidad En el caso De esta municipalidad De Guatemala Déjeme decirle Que el 20% De lo que usted Paga de agua Se debiera de invertir En alcantarillados El 20% Eso es más o menos 100 millones de quetzales Y esta unidad No tiene ni 8 Ni 8 millones No tienen ni dinero Para comprarle arnés A los muchachos Que están trabajando No los tienen Ni en planilla 011 Vea usted El descuido Que hay Para tratar Este tipo De problemas Vea como Los siguen bajando Este es el trabajo Con lazos Ese es el equipo Que hay Ese es el equipo Que hay Con el que los mandan Aquí No van a creer Que estamos En un lugar Que parece Un poco desolado Estamos a 100 metros Del trébol Y aquí Como usted vio A esa profundidad Ahí van los Colectores principales Aquí pasan Colectores grandes ¿Cómo sabemos Que no están dañados? Que no hay un daño En algún lado Cercano al trébol Si imagina usted Un problema Como el de Villanueva En el trébol Las pérdidas Monetarias Las pérdidas económicas Dios no lo quiera Pérdidas humanas Que podrían existir Porque simplemente Los 100 millones Al año Que se deben Destinar Alcantarillados Y colectores La junta directiva De Empagua Encabezada por este alcalde Deciden utilizarlo Para más jardines Para pintar Y cambiar La imagen De Empagua Si lo que necesitamos Es un buen trabajo Subterráneo Que cuiden A los trabajadores Que andan arriesgando Su vida ahí Les paguen bien Que sean 011 Que tengan equipo Y que desde que Deje de llover Finales de noviembre Mediados de diciembre Estén ya En un trabajo Serio de reparación O de inicio De reparar Todos los Colectores Y todos estos problemas Uno quisiera ver Que hay planes Que cuando se dan Estos problemas Investiguen más a fondo No solo vengan a destapar Y echar arena Que la gente Que lleva años Trabajando en la dirección De alcantarillado Los buenos Sean respetados Bien pagados De los trabajadores Se les premie Imagínense ustedes Hace algunos Años Decíamos Que pasaría Si Se hace un agujero En una calle importante Porque como se hizo El de la zona 2 Y el de la zona 6 Bueno y que pasaría Si el agujero Se hace en la Martí Estamos a 100 metros Del trébol La Martí También tiene problemas Ya no es que pasaría Ya nos estamos Enfrentando A problemas reales Es hora Es hora De asignar recursos A lo que está Debajo de la ciudad Es hora De respetar Cuidar A los trabajadores De alcantarillado De empagua De asignar más presupuesto De contratar más gente Es hora De contratar Buenos ingenieros O más ingenieros Que sepan Cómo están las tuberías Es hora De hacer un mapa Completo De los drenajes De tomarse en serio Cada agujero Como estos Cada salida de agua Esa salida de agua De jardines De las zonas 5 Es peligroso Ojo vecinos Es peligroso Se lo estoy demostrando Acá No es un problema De uy Llovió mucho No Ahí hay tapones En los colectores Bueno Esta es la presión Que necesitamos Para que Se asigne Ya Más dinero Alcantarilla No hay que esperar En otro año La otra elección Nada Se pueden hacer cosas Ya El mensaje Que queremos mandar Y le pido Que usted Lo multiplique Lo comparta Es Ya En diciembre Que deje de llover Hay que empezar A invertir En los colectores Ya vimos Que pueden haber muertes La tragedia De Villanueva Es terrible Ayer estuvimos Con los vecinos De Villanueva Es algo muy triste Las pérdidas Económicas Son grandes Los que están Alrededor de Villanueva Donde está este caos Pierde valor Su propiedad No pueden comerciar Las empresas Tráfico Ya está el problema Encima Es urgente Que en lugar De que los señores Que están ahí Sentados En la municipalidad Que no creen Que esto es un problema Real Yo les vengo A enseñar Que si es Que en lugar De andar pensando Cómo seguir Maquillando la ciudad Le asignen Lo que le corresponde Mínimo Que es el 20% De la facturación De empago Eso es lo mínimo Que deben de asignarle A la dirección De saneamiento Y alcantarillados Son como 100 millones Y por supuesto Me le asignen Un poco más Urge que tengamos La tranquilidad La certeza De que no nos va a tragar Un hoyo Ya da miedo De verdad Ya hay como decían Algunos ahí en la red Soyofobia Ya hay miedo De que al ir entre La lluvia Que no se mira bien Nos vayamos a ir Un hoyo Dios no lo quiera Dios me los cuide mucho Multipliquen Este mensaje Hagamos que la municipalidad Sea responsable Todavía tiene tiempo De invertir Donde corresponda Dios me los bendiga Vecinos Y nos seguimos viendo Primero Dios Volvemos a ir Hoy o mañana A Vía Nueva Y estamos investigando Que pasó realmente En carretera Al Salvador La presión La presión Es nuestra arma Es nuestra arma Hoy de defensa Ante tanta mediocridad En la administración municipal Es la única que tenemos Presionar 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 La presión funciona Como se lo he dicho Cuando usted es parte de ella Cuando usted comparte Cuando usted comenta Cuando usted Apache un botón de like Cuando usted comparte Ahí empieza esa presión A ser real Que Dios me los bendiga Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales Favoritas Con tus familiares Y amigos Recuerda Que tú tienes La última palabra Tus comentarios Es importante Para nosotros Nos vemos En el siguiente video Adiós